Bienvenidos al Tiempo del Baloncesto, bienvenidos a Zona Cop. Ya saben que la Liga terminó para el Club Polínseo Baloncesto hace dos semanas, pero no termina la temporada. Sigue adelante con unos apasionantes pleitos de ascenso a la Liga ACB y también con actualidad el Club Polínseo Baloncesto. Si nos han leído esta semana, en el diario La Región avanzábamos o confirmábamos, mejor dicho, la inminente renovación de Feris Alonso, él mismo lo decía en las páginas del diario La Región. Como publicamos hoy mismo, el acuerdo es total, lo que falta es que el club le dé oficialidad. Desde el principio estaba claro que el COP quería renovar a Feris Alonso y que Feris Alonso tenía como primer objetivo, como prioridad, renovar el acuerdo. Como decimos, es total y falta que los dos quieran hacerlo oficial. Hoy, para hablar de la actualidad del COP, de la Liga y del Baloncesto en general, nos acompañan Jacob Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bertomansu, buenas tardes. Hola. Y Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Tú sí que no tienes vacaciones, tú eres de los que estás ahora mismo en pleno rendimiento. Sí, sí, ya estamos trabajando para la próxima temporada. Ha comenzado ya el movimiento. Es cierto que en la Liga Levoro, en España en general, pues más despacio, quitando los equipos de ACB con dinero, con músculo, que sí que se mueven ya sin permitir que finalice la temporada. Estas ligas, pues es cierto que están ya en periodo de renovaciones, primeros contactos, pero bueno, aún no hay oficialidad en los fichajes. Entonces, los equipos que están luchando por el ascenso, que son los que más van a pagar el próximo año, pues hasta que sepan si son ACB o Levoro, no se van a mover y entonces pues más despacio. Otros países como Francia, como cada verano, o países con más dinero, como pueden ser Japón o Corea del Sur, ya están fichando. Ahí ya hay movimiento y es cierto que el mercado pues ya ha comenzado. Cada año comienza un poquito antes, al menos es la sensación que tengo, pero ahora estamos aún en mayo y por ejemplo en Francia pues ya he visto varios fichajes de jugadores que van a robar al nivel Levoro. Tú ya has hecho caja en esta altura de acabando mayo, todavía no? Poquita, pero he firmado ya, he firmado a dos y tengo dos renovaciones virtualmente hechas. Vale, bueno, vamos a hablar un poco de la liga, porque el Cobb Jacobo sí que hemos dicho muchos años, ¿no? Que no deje pasar la semana. Tenemos la sensación un poco de que ha pasado ya alguna semana de más, pero sí es verdad que si ya tiene la renovación de Félix Alonso, que falta que le den oficialidad, y ya está negociando renovaciones, luego veremos si es consolida o no, ya es un avance con respecto a otras temporadas. Bueno, el hecho de que se mueva ya es un avance. Claro, exactamente. Lo que pasa es que tienes que conseguir frutos, no solo es moverte. En antaño es que no había movimientos. Realmente muchos años no se sabía ni si se iba a salir, entonces qué movimientos podías hacer. Bueno, que se ha avanzado, sí. Lo que pasa es que hay que plasmar todavía con contratos en la mesa. No sé cuántos, no sé si los tres que espera todo el mundo, Félix y los dos jugadores, o si solo Félix, pero sí que creo que estaría bien empezar a dar oficialidad. A lo que ya tienen hecho, aparentemente que lo de Félix sí que está hecho, bueno, pues empezar a dar oficialidad para que el proyecto camine. Más que nada porque es la piedra angular del mismo y es el que va a tener que confeccionar la plantilla. Luego, a partir de ahí, pues veremos evidentemente lo que se puede conseguir. Siempre, sí es verdad que un club como el Coe, con el presupuesto que va a tener, hay mucha gente que dice, bueno, salir muy temprano del mercado también es un hándicap, porque evidentemente ahí el mercado se va a disparar, los jugadores que tú puedas querer van a ser mucho más caros, pero en el caso de estas dos renovaciones que se pretenden, yo creo que sí que lo tienes que hacer, porque con que dejes que esos dos jugadores no vean iniciativa por tu parte, por mucho que quieran quedarse aquí y puedan poner voluntad, evidentemente luego, con que empiece el mercado a moverse, ahí el Coe no va a poder competir. Alberto, ¿cómo lo ves? Primero, lo de Félix Alonso que va a renovar, va a ser el entrenador del club en ese baloncesto, está hecho. Las últimas noticias que tengo es que Félix Alonso hay acuerdo total, está hecho, y en el encargo van Curcuar y Mangafi. Entiendo que son dos renovaciones, para mí Mangafi es de los jugadores más completos de la liga y para mí, es mi forma de pensar, Curcuar es el mejor especialista de la liga. Puede haber otros pibos que hagan tapio, el típico pibo atlético que pueda estar haciendo saltos de altura seguido todo el partido y de vez en cuando le cae algún tapón, pero como especialista, especialista que intimida atrás sí que puede mejorar adelante, aunque tampoco es tan torpe como al principio se decía, para mí el mejor especialista ahí es Curcuar, sin lugar a dudas. Por lo tanto, serían dos fichajes que marcan el juego interior, que también, es una opinión personal mía, es definitivo y primordial en el baloncesto, por mucho que me digan. Quizá no son pibos modernos, de estos que ahora solo en el balón pasan y demás, pero son como especialistas y en esta categoría son dos grandes fichajes y a partir de ahí ya se iría a complementar. Yo creo que si consiguen lo de entrada lo vamos a dar por hecho, si consiguen la otra continuidad sería un paso muy, muy importante e incluso se transmitiría a la afición una seguridad que sería muy importante. Es cierto. Félix Alonso, yo creo que estamos de acuerdo, la información es la misma, que está renovado por el club, pero no se van a hacer esto falta, que el club lo quiera hacer oficial. Es el paso lógico. Primero empezar por el entrenador, primero empezar por el entrenador para luego construir. Félix Alonso lo que dice es prioritario ser más competitivos que este año. Lógicamente es lo que conlleva ser más ambiciosos. Van a intentar pelear por el playoff, quieren pelear por el playoff, sabiendo que es una liga, y yo creo que ahí coincidimos todos, en las que cada vez es más caro, en todos los sentidos, jugar el playoff. Jugar el playoff porque este año la permanencia con el low cost total. Pero claro, a la vez. Pero el año que viene invita a pensar que va a ser más cara, con los equipos que han ascendido. Burgos, que va a tener un nuevo proyecto, Tizona, además comandado por Diego Campo, que en toda la liga de Le Plata ha perdido un partido. Ese sí que está ya en marcha. Sí. Y después Menorca, que es un proyecto que también es ambicioso y ya ha empezado a funcionar. Y el Prat, es decir, que es otro clásico, con jugadores vinculados de Juventud, pero que también va a fichar, que va a ser posiblemente el presupuesto más humilde, pero yo creo que, quitando Melilla de los descendidos, los otros dos eran más humildes que ninguno que va a estar este año. Por lo cual, va a ser una liga que también va a ser más competida por abajo. Creo que lo de este año fue algo que es muy difícil que se repita, que el último equipo que desciende sea con ocho victorias, con ocho podía salvarte, con nueve se ha salvado. Con nueve te salvabas. Y hasta el final se confirmó. Y yo creo que no se va a dar. Ahora es cierto que es un momento de mercado inicial. Creo que dar el paso de Félix es importante ahora. Creo que se lo merece, que se lo ha ganado. Era un año complicado, una situación difícil donde entró un equipo, yo creo que es incluso complicado de llevar, lo sacó adelante y creo que es el paso merecido. A partir de ahí, empezar a funcionar ahora para un COP que será el presupuesto 12 o el 13 o el 14 o el 10 con suerte, es complicado para las primeras espadas. Lo que puede, creo, optar el COP en este mes de junio, además de las renovaciones que habéis comentado, es afichar jugadores de la liga, jugadores o apuestas que no sean los que tienen todos los focos encima. El que ha tenido un mal año, el que ha tenido una lesión, el que viene de un equipo más pequeño, de una liga inferior, que viene de jugar en otro país que no tiene todos los focos, es decir, ahora mismo hemos hablado muchas veces, Francia tiene más dinero que España, pues ahí no vas a poder pescar a alguien que lo ha hecho bien, pero igual sí que puedes pescar en la segunda alemana que tiene menos consideración que la Leboro, ¿no? Y encuentras un buen jugador. Bueno, pues es momento quizás de intentar esas apuestas y que un jugador que igual eso, no ha tenido el mejor año o viene de ese tipo de ligas, vea a Orense con buenos ojos ya. Yo creo que las estrellas de la liga en estas alturas van a esperar por otros equipos. Pero yo, más o menos, analizando cómo fichan los entrenadores, porque en este caso hay un cambio con respecto a la temporada pasada y es que toda la responsabilidad, la decisión y el liderazgo a la hora de construir la plantilla es de Félix Alonso. Eso cambia radicalmente la temporada pasada. Eso ya es un cambio que para la gente que está en la grada le da igual porque los jugadores son los mismos, pero quien los escoge ya no es la misma persona. Hay otro cambio también muy importante. Hasta ahora el COP, quizá por dinero, venía apostando por el juego exterior. Este año se renovan Curcuar y Mangafi y es indudable que apuestan por el interior. Es de suponer que a lo mejor no son unos exteriores que sean más caros sino que sean más complementos. Hombre, que también tengan su capacidad. pero quiero decir que la apuesta en este caso sería por dentro y hasta ahora vino siendo siempre en el juego exterior en los últimos años. Yo creo que el COP va a traer jugadores importantes para el juego exterior. Sobre todo en la posición de uno. Exactamente, sobre todo en la posición de uno. Estoy de acuerdo. Sobre todo en la posición de uno. Al baloncesto se jugaba con un juego interior y con un bar. Sí. O con dos, mejor. Totalmente de acuerdo. Y es lo que precisamente careció el COP hasta, bueno, prácticamente durante toda la temporada en el uno. Pero otros años como si, por ejemplo, si estás con un abogacard de pibos necesitas un vasanotador. En cambio, con Mangafi y Curcuart ya necesitas un pibos más director. Claro. Es decir, y los precios ya no son los mismos. Es decir, cambia mucho si haces una apuesta interior. Es que es normal. Yo insisto en lo que dice Jacobo. Hombre, claro que hace falta un vas. Es indudable. No, dos, dos. No, dos, dos. Bueno, este año y ninguno de los dos va a ser un cualquiera. Después de lo que pasó. Es indudable. Es decir, este año a alguno le sirvió de experiencia, ¿no? Lo que pasó. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, insisto en el mensaje, es decir, que el que va a fichar es Félix Alonso. Eso ya es un cambio. Y todo lo que se va a fichar es porque él va a decir quiero este y vamos a por este. Y eso ya es un cambio con respecto a las últimas dos temporadas. Sí, eso es fundamental. El año pasado, aparte de que todo salió mal, la construcción estaba muy mal hecha, pero hubo un choque de trenes entre Sergio y Arenas. Entonces, se juntó el hambre con la arena de comer. Y el resultado, pues fue el que fue. Menos mal que se pudo salvar la temporada. Pero no es muy normal que un director deportivo choque frontalmente con lo que quiere su entrenador. Ahí los dos no pueden estar. Si manda un director deportivo, pues el entrenador sobra y el entrenador, lógicamente, será el que mande sobre esa plantilla. Si al entrenador no le gusta esa plantilla, al final salió lo que salió. Entonces, este año, bueno, como dices, es un avance muy importante. La persona que va a dirigir los dos aspectos es la que va a trabajar sobre la plantilla, con lo cual, ahí no va a chocar. Puede tener la última decisión, pero las gestiones, entre otras cosas, para que él no tenga esta pendiente y tal, a lo mejor las puede llevar el director deportivo. Sí, sí, pero me refiero. Aunque la decisión es de él. Lo que quiero decir es que si Félix Alonso, para que la gente lo ponga en tal, dice, quiero a, voy a estar probándolo al fútbol, quiero un delantero centro-goleador, no va a venir un medio centro. Va a venir un delantero centro-goleador. Y el que decide vete a negociar con este, es él. Y el director deportivo negociará con él. Este no viene, vale, pues ahora vete a por este. Menos mal. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que muy mal se tienen que poner las cosas para que el equipo no juegue como quiera el entrador. Luego, el nivel será el que sea. Pero el equipo al menos, no vamos a tener un destaque y decir, ¿a qué juega el equipo? El equipo se va a saber a lo que juega desde el principio. Luego veremos el nivel que tiene para ganar más o menos partidos. Pero este año, yo creo que el problema era que tardamos, yo no sé, y acabó la temporada y no nos solupimos. ¿A qué jugaba el copo? Porque había días que jugaba una cosa, otros días a otra, otros días metía mucho, otros días no metía nada, otros días aportaba uno. No, y después que tanto un año a la temporada como la otra, el mercado de invierno vino a solucionar muchos problemas. Claro. Que al principio de temporada no se acertó precisamente en ninguna de las dos. Es que yo creo que Feris hará un equipo, no lo sabemos. Más veteranos, más joven, más apuestas, menos apuestas, más defensivo, más ofensivo, más de juego rápido, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el que sea, yo creo que sabemos todos que lo va a elegir él. Esto es mínimo, el equipo no va a estar perdido. Claro, el estilo de él, ya más o menos ahora, ya lo conocemos. Entonces, ese es el estilo que se va a ver. Ni más ni menos. Él no se va a equivocar en los jugadores que quiere para ese estilo. Claro. Luego, veremos qué rendimiento da. Porque lo se dice él. Hablamos el otro día contigo, Roy. Gonzalo García de Vitoria siempre acertó cuando tuvo tiempo. Otra cosa, que hubo años que Gonzalo decía al equipo, ¿qué le quedaba? Que era cuando el equipo entraba tarde al mercado, cuando no había honduro, cuando... Entonces, claro, no fichaba lo que quería Gonzalo, fichaba lo que quedaba. Está claro que empezar a trabajar ahora, y lo vuelvo a recalcar, creo que es algo muy importante, porque es que el COP no ha tenido esta opción de empezar a trabajar tan pronto. No creo que nunca. En la última década, al menos, que es cuando yo he estado más relacionado con el club, creo que nunca, o casi nunca. Haz memoria. Haz memoria. Ah, bueno. Haz memoria. Y el año que el equipo asciende, el año anterior, viene de salvarse. Se salva en la liga regular. Se salva en la liga regular. Y acaba la temporada, y sigue Gonzalo García de Vitoria, y sigue el mismo presidente, y sigue el mismo proyecto. Y Gonzalo García de Vitoria tiene dos o tres jugadores renovados, creo que Pedro Rivera tenía contrato en vigor. Ahí yo estuve en ese equipo, y sí que tengo que decir que el año que asciende el COP, ese verano que asciende el COP, ahí se dieron varias circunstancias que favorecieron al final ciertos fichajes. Que fue, que era una liga muy diferente, hay que partir de ahí. Era una liga donde desaparecían equipos. Donde llegabas al 20 de julio, que es la fecha de inscripción en la federación, y no aparecían equipos. Y, por ejemplo, Guillermo Rejón estaba firmado con Valladolid. Y era agosto y desaparece Valladolid. No, no, no. Sí, sí. Rejón estaba firmado con Valladolid. Sí, ya sé lo que vas a contar. Y si es Gipino, está fichado en Oresi y viene su caumo. Valladolid no desaparece. A ver, pega un... Bueno. Es más, Valladolid jugaba a la serie final contra el Brogán. Sí, pero se queda sin dinero. Exacto. Y los jugadores que estaban firmados los libera. Pero, y se da la circunstancia de que, de que salva Arco, habían fichado los equipos de arriba y lógicamente pues ya no había ese hueco, ¿no? Pero ahora no hay eso. Ahora hay 18 equipos que empiezan a trabajar ahora. Tú tienes que empezar también. Y eso yo creo que es la gran ventaja que tiene el Cobo ahora. Y, efectivamente, empezar a trabajar pronto te puede dar oportunidades de mercado. Ahora, quizás, alguna oportunidad de prontía, pero sobre todo, saber que ya puedes empezar a tantear y a tocar todo desde ya. Claro. De todas formas, yo entiendo que el tantear, el mirar, para si hay un secretario técnico, tenía que venir ya de toda la temporada. Estoy con Bertolt. El mirar ahora, el estar ahora, es por apuestas de viento. No, pero, el irte a tu equipo que estuviste siguiendo en la universidad, el irte a... Pero seguramente ese trabajo se hace porque los clubes lo hacen, pero tú no vas a hablar con un agente... Pero lo puedes ir tanteando porque siempre tienes tus agentes de mano. Cada club tiene su agente de mano. O su agente de cabecera. Yo, más que las personas. Las personas, exactamente. Sí que creo que a partir de ahora es el momento de esos jugadores que has, como tú bien dices, he hecho el tema de scout, ahora hablas con su agente. Es decir, a mí me vienen directores deportivos ahora, estos días, y me dicen, oye, ¿cómo es la situación de este? Y yo no le he ofrecido nada. ¿Por qué? Porque han hecho un scout durante la temporada. Es que eso se trata, es que ahora cuando tienes que hacer apuestas, por ejemplo, por gente que tú estabas siguiendo. Eso sí que te lo permite. Pero es que los entrenadores que hay... Eso te lo permite junio, por ejemplo. Ahora tú, recuerdo, Sergio Rodríguez, no el año que fiché en Orense, era anterior. El anterior año, me acuerdo que Gonzalo lo tenía ya en agenda. Gonzalo García de Vitoria aquí en Orense, tenía a Sergio Rodríguez en agenda. Pero eran estas fechas, inicio de junio y apareció anunciado por Huesca. Claro, el Cobb no se podía mover, no había un presupuesto, no estaba el aval depositado. Sergio Rodríguez firmó en inicio de junio en Huesca, desaparece del mercado. Eso es lo que te permite ahora entrar pronto. Yo, después, lo que hablabais del tema del estilo de Félix, yo creo que Félix, si algo en estos años desde fuera he visto, es que se adapta. Cuando ha jugado, por ejemplo, cuando ha entrenado, fuera de España, en Suecia, era un estilo muy agresivo, muy rápido, de hecho, te contaba Jorge el otro día, es quien da la oportunidad como rookie a Reggie Johnson, el base que después estuvo aquí. Bueno, yo creo que se amolda al presupuesto, a las opciones y es capaz de moldear. Y creo que eso también es un atributo que es muy importante, es decir, tendrá sus ideas en la cabeza, pero si el mercado no me ofrece esto y me ofrece esto otro, yo me moldeo y sé que voy a entrenar de esta manera. Pero el mercado no es lo mismo ir ahora y moldearte ahora, está claro que en el mes de julio o agosto. Ya, pero es que el problema, aquí vuelvo a repetir, que yo estoy de acuerdo en lo que estábamos hablando de que vienes con un seguimiento y tal. Yo veía, por ejemplo, ayer un chavalín de 2.18 del NCA, Iwabu o Iwabu, algo así, es comunitario, que hizo una universidad muy buena y tal. Ese chico, cualquier club le puede estar lanzando ahora en este momento. No va a jugar en NBA, vamos, ni loco, y va a jugar en la G-Liga, pero es un 2.18, muy largo, una cosa parecida. Yo te digo también... para hacer una apuesta, para enterarte, hablar con la gente, mirar, eso es lo... Ahora, ¿qué pasa? Que aquí muchos entrenadores ya también tienen su gente, que la conocen, a este lo entrené allí, a este lo conozco allí, sé que va a venir y me va a rendir, es decir, esas apuestas en Aleporo no serán. A ver, está, yo ahí sí que... Sí, yo estoy con Berto, pero digo, ahí hay dos tipos de ligas muy diferentes, es decir, yo hoy se lo pasaba a un amigo, a un jugador que hemos seguido tres años en NCA, en universidades medio altas, que tenía una pinta tremenda. Claro, el jugador lo han firmado ya hoy en Bélgica. Bélgica, Alemania, Holanda, son países que apuestan muchísimo por rookies, no tienen nada de miedo. Ellos van, en los foráneos dicen, pagarle X dinero a un rookie, alto me refiero, ciertamente el salario más alto de la plantilla o de los más altos, no tienen ese miedo. Aquí en España es cierto que el tipo de apuestas es más de otro tipo. Valoran mucho los entrenadores, los jugadores que ya han jugado en la liga. Es decir, hay un pensamiento de que España es... O en primeras ligas. Sí, pero hay un pensamiento de que España es muy táctica, entonces el jugador que ya ha jugado en la liga tiene ese conocimiento, tienen esa garantía de que tiene el conocimiento táctico para jugar, por lo cual ese dinero más alto se reserva para esas apuestas de dentro de la liga. Y ahí está claro que es un poco lo que os comentaba antes que los jugadores que destacan, y yo voy a poner un ejemplo que... Porque hablábamos Jorge en privado tú y yo hace unos días y ya ha fichado por un equipo bueno, de jugador de equipo que debuta en la liga y que lo hace bien. Efectivamente. Ahora recuechea... Ya lo puse yo en cartel hace dos años. Claro. Se tuvo que ir a Irlandía, tío. Claro, pero ahora recuechea ahora, después, pero yo te digo, después de jugar en el Albacete, seguramente lo tengan en su agenda 15 directores deportivos de la Levoro. Entonces, para el COV es un tipo de fichaje que yo veo complejo. Ahora, lo pongo como ejemplo porque ya ha fichado en estudiantes, entonces ya sabemos que de ahí no va a bajar. Y así yo creo que va a pasar... ¿Se acuerdan el base serbio que vino aquí en aquella temporada del año que defendimos? Dimitrijevic. el recuechea es de esa generación. Sí. Y se vinieron juntos. ¿Para qué vino Dimitrijevic? Y deja marchar a un chaval que es nacional, que no ocupa ficha, a Islandia. Dos años tuvo que estar allí. Cambió de equipo, pero en dos años. Sí, el recuechea se fue a Islandia... Es que es una cosa que no entiendes. Sí, pero se fue a Islandia por tema económico. Es decir, aquí las apuestas, primero demuestras y después te pago. Porque Albacete ha hecho esa apuesta económica, es decir, vas a ser el importante de la plantilla. Este año era el jugador más pagado en Albacete. Hay cosas ya te digo. Y en concreto me pasaba con este chico y hay un puertorriqueño de 2'13 que también el otro día lo estaba viendo y son jugadores que son el típico jugador del esporte. Pero ahí sí que es cierto que quitando un par de proyectos que aparecen, vamos a nombrar Oviedo por ejemplo, que es un clásico equipo que hace este tipo de apuestas. En la LEV se busca más esto otro. Y le tiene salido bien. Pero en la LEV se busca más esto otro. Tiene sus pros, sus contras, jugadores que conocen la liga. Yo es donde veo que el COV, estos jugadores que ya están en los radares de todos es más difícil, pero junio es un momento para, oye, hay jugadores y lo hemos hablado, no voy a descubrir aquí algunos nombres que hemos hablado, de equipos que han descendido o que han estado en parte baja y que son perfectamente fichables. Te apunto dos nombres que los veía el otro día en el partido y los hablé contigo y contigo lo hablé hace un año. Los dos chavales que están por cupo en el Basconia, Kurs y Rieste. Para mí son dos fichajes muy interesantísimos para el foro. Los tienen simplemente en el banquillo porque les obligan en cupos. Llevan dos años de suplentes. Esos chavales están deseando salir. Pero los chicos que dice Berto por ejemplo son jugadores fichables en Leporo. A mí me parece complejo. Rieste. A mí me parece complejo. Rieste. Es que están en el Basconia. Sí, pero en el Basconia están por cupo, ¿eh? Como estaba el año pasado. Pero algo juegan y el Basconia necesita esos cupos. fiche en el VTV Riga y juegue y juegue la liga VTV que es la liga rusa para la gente una liga top 6 del mundo ahora mismo. Sí, pero llevan aquí desde los 14 años con arraigo, con todo. Ya, pero el poder económico de esas ligas respecto a la Leve. La Leve tendría que ir a un equipo de arriba pagándole mucho y sin demostrar nada en ACB o jugando muy poco. Mejor que demostrar nada es difícil. Esa es la apuesta y yo vuelvo a repetir soy un jugador que va a quedar en mercado. Yo soy de los tuyos sabes que trabaja un jugador americano yo apuestas a tu tiplé pero los entrenadores que te estoy diciendo ven las cosas diferentes. A Cruz ya le dijeron que lo largaban y son chavales que si quieren seguir en España darle foro y le viene de maravilla. Pero hay dos posibilidades que quieran seguir en España y otra que no. Hombre, es lo que dice en ACB seguro que quieren seguir. Hay muchas posibilidades por ejemplo Rieste es Estonio creo y entonces hay posibilidades pero tampoco Estonia va a ser un mercado y sobre todo a lo mejor en Estonia valora más el que hubiera sido suplente aquí. Bueno, vamos a dejar Jacobo estamos aquí hablando del mercado de la liga pero bueno vamos a ir a la publicidad porque nos hemos comido casi la mitad del programa hablando del mercado de la liga y nos hemos hablado casi del mercado del COP y también de la autoridad de la aeropuble y seguimos. Estamos de vuelta con todos ustedes nos quedan todavía más de 20 minutos de programa hemos hablado un poquito de la actualidad del club de la liga hemos hablado de Félix Alonso que va a renovar vamos a hablar de qué jugadores ha dicho Josep Cera Farudin Mangafic y Curcuaz yo creo ahora mismo que el más fácil el más fácil porque aparte me dice Félix es el que podría parecer más difícil que es Farudin Mangafic vamos a ver el COP si es capaz de cerrar ese fichaje sería claro sería una forma de empezar maravillosa sin duda pero si es capaz de ficharlo evidentemente es porque el COP ha hecho una apuesta clara por él pero que te demuestra lo que es importante a la hora de fichar es decir tú tienes que fichar jugadores que quieran estar contigo porque Mangafic va a tener 300.000 ofertas superiores a la del COP de equipos superiores al COP todos ellos entonces si se queda aquí no es por el dinero que le vaya a dar COP sino porque está cómodo aquí y porque cree que es el sitio donde él puede seguir creciendo y yo apuntaría otra cosa si Mangafic renueva ahora lo hace renunciando a salir a mercado es decir cuando un jugador tiene un año que destaca mucho y renuncia a salir a mercado es porque realmente quiere estar en ese sitio donde renueva porque una salida a mercado metiendo 15 puntos en la LEV aunque sea un equipo de tabla media baja te va a dar posiblemente más dinero del que puede pagar COP y lo sabe el chico lo sabe su agente y lo sabe su entorno si se queda y si se queda y va a tener ofertas solo en la LEV de los equipos de arriba si quisiera entonces si se queda ah perdón de ACB de abajo ahí ya no no te puedo garantizar pero si se queda es porque quiere estar y tener a jugadores que quieren estar yo soy del del barco de Jacobo siempre suma yo he escuchado a Félix y Félix es muy 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 optimista con Mangafich muy optimista y yo por esas cosas que estamos hablando es que me cuesta creerlo ojalá ojalá renueve Farud y Mangafich por el club yo soy yo soy de tu idea es decir yo me pongo en la posición de su agente que lo que buscas es que buscas que el chico esté feliz pero a la vez tú buscas que maximice sus ganancias porque es por lo que te quiere de agente y yo le diría vamos a esperar te voy a preguntar Roy sin dar ninguna cifra porque no vamos a hablar de cantidades sin exagerar nada sin exagerar nada ese agente es capaz de traer una oferta que triplique la del copo triplicar igual no duplicar si eres paciente podría llegar a ser en las cantidades que yo imagino que podríamos estar hablando del copo teniendo en cuenta este pasado año y demás yo creo que sí y sobre todo superar yo te lo garantizo es decir yo te garantizo que habría sitios que la superan en España y fuera es decir pero en España propiamente la supera ahora mismo en Aleporo tú controlas todo el mercado y cobra un jugador Eric Stutz el 4 de Palencia que se me fue ahora Magriu Magriu Tarek Magriu 2 ¿qué otro 4 hay que tú vayas al mercado al mercado y tengas garantías de que es mejor que Faro de Manga fija si lo hemos hablado el de Mando le hizo una buena temporada no basta a nivel y es de Roy ya le hizo una buena temporada digo y es de Roy para mí es el mejor 4 de la Lebor para mí es un gran jugador voy a dejar al mío fuera de la lista aparte de eso no sabía que era lo dije porque me gustó y me parece un buen jugador yo no sabía que lo llevaba Roy y estoy contigo es el mejor de la Liga y lo bueno es que siempre jugó el de plata no, no bueno, ya lleva años bueno, ya pero quiero decir que tampoco fue pero Roy no lo vayas a otra vez llega desde Eva no lo vayas a otra vez por las ramas de Eva por las ramas en Tortosa en Tortosa Stutz Mangafich no, no, no hay más no hay más que tengan mayor consideración ahora mismo no hay ninguno 4 puro no hay más a mí no me desagradó entonces eso garantiza que es lo que hablamos que sabiendo que los proyectos de Arsén se buscan jugadores que hayan jugado en la Liga para no tener ese riesgo de adaptación pues el que no suba va a ir a por él e igual alguno de los que desciende va a ir a por él pero es que te voy más allá pero es que quiero decir esto no estamos descubriendo nada aquí es que su agente se lo va a decir claro, exactamente pero también dice que él puede ganar el doble con respecto a lo que ganaba este año no, no con la subida que le da el doble no, no, no es más y rollo que estás más del doble incluyendo la subida que le va a pagar este año me extraña ya no, que no digo que no más del doble a mí tampoco me gustaba no me desagradaba lo que pasa es que no lo seguí mucho pero tendría que verlo más y no sé cómo quedaría el Bucky en el de Jurassic sí, el tema es que es un 4 americano que yo creo que es lo que por ejemplo le resta de hecho es que todos los 4 que habéis dicho son americanos quitando el gan y la ley hay que recordar hay que recordar al afeccionado que solo permite dos americanos por equipo que no son muchos dos americanos por equipo es que Faro y Diman Gaffich si va a la Pro B ¿cuántas ofertas puede tener? muchas y no te voy a decir un jugador que he recibido yo una oferta en la Pro B no te puedo decir el dinero en público pero un jugador en la Pro B que ha terminado este año ya en la Liga pero promediando siete puntos por partido no ha sido una estrella el tipo de oferta hay pocas en Lebor ahí voy es que el problema es que la gente aquí no tiene ni idea de lo que se pasa en la Liga y en otras Ligas es decir hemos hablado tú muchas veces de jugadores que llevas tú del estilo de jugador ¿cuánto le pueden pagar a Faro Diman Gaffich en una Liga asiática? si consigue entrar es muchísimo dinero pero ahí hablamos de cuatro o cinco veces cuatro o cinco veces lo de Lebor pero está más limitado de la entrada sí pero ellos gustan de jugadores grandes que tiran el jugador grande que tira exactamente por ejemplo Kukwaz no tiene ningún recorrido del mercado asiático ninguno nadie va a pagar por Kukwaz ni un centio van a pagar por él Mank Gaffich ¿cuánto pueden pagar una Liga asiática por él? muchísimo porque quiera para mí Kukwaz es el mejor especialista el EPP Oro el EPP Oro para mí es el mejor especialista de la Liga sí pero hay lo que dice Jorge las ligas para que entienda la gente la diferencia entre fútbol y baloncesto es que en baloncesto hay reglamentos muy diferentes en cuanto a formación de plantillas en todo el mundo entonces por ejemplo Japón que es una Liga que ahora mismo es la que quiere ir todo el mundo buena calidad de vida muchísimo dinero pero muchísimo hablamos que más que Euroliga en ciertos equipos y claro Japón permite dos americanos y hay un nivel del jugador japonés que es muy bajo es muy bajo y además son muy pequeños por lo cual ellos buscan dos jugadores grandes que a la vez son capaces de crearse ellos mismos con bote en poste bajo con tiro 30 puntos por partido 35 igual no entran en la primera división Mank Gaffich pero es que si entran en la segunda ya el triple no no en la segunda son cinco veces cinco veces es lo que la gente tiene que entender que si Mank Gaffich no arriesgar no arriesgar a mirar el mercado significaría algo muy muy importante de Mank Gaffich con Orense fuera de que el jugador le guste a unos más a otros menos yo lo que decía Jacobo para mí lo apuntaba perfectamente tener jugadores buenos y comprometidos te da mucho si Mank Gaffich es el nuevo en Orense y la gente tiene que ser consciente que Mank Gaffich renuncia a muchísimo dinero por quedarse en el COP y si se queda en el COP es por un motivo lo han tratado bien eso es verdad por Félix Alonso porque es el primer condicionante que ha puesto si no está Félix Alonso no hay ninguna posibilidad para que yo negocio con eso ya quiere decir algo ya quiere decir algo ¿no? y eso yo iría un poco más allá es decir este ejemplo si se concreta finalmente te abre puertas a fichajes es decir los fichajes que puede hacer COP y otros equipos no porque COP tenga más que nadie muchos fichajes se hacen no por el poder económico que tengas sino por el poder de convicción de quien ficha o mejor dicho del que dirige sobre todo en el tema de jugador español que lo hablábamos antes que lo haya hecho bien o sea que no haya sido lógicamente que no tenga detrás vamos a poner un ejemplo a un Burgos de este año o a un Andorra porque es que ahí no compites pero donde ya esté en el Alicante o el Valladolid que igual le pagan un poquito más pero tú compites ahí yo estoy con Jacobo ese perfil de jugadores que están en Alicante en Valladolid en Castellón ahí el COP sí que puede optar no a todos lógicamente pero puede optar a ese perfil de jugadores y esos son equipos de la zona baja de playoff bueno os voy a ir cortando porque ponme ahí un cuadro que tenemos por ahí nos hemos ocurrido casi el programa hablando de jugadores ponme el cuadro de playoff cómo van los playoff de la liga porque el coberto está parado por desgracia no jugamos post temporada bueno y por suerte acabamos en la liga pero Alicante algunos le fastidiaron hasta la NBA exacto bueno que desgracia Alicante Palencia 2-0 gana Palencia ahí yo creo que coincidimos todos es lo lógico ¿no? sí ahí bueno Alicante ha tenido lesiones Maturón ahora te pongo imágenes Burgos estudiantes Burgos 0-2 gana Burgos Burgos tiene ahora dos partidos en casa para resolver y yo creo que dos eliminatorias para mí una increíble y la otra engañosa Valladolid 2 Lleida 0-0 dos partidos que son igualadísimos es decir que a mí si me dice le decía otro en el podcast que Valladolid resuelve 3-0 puede ser y si van al quinto también me lo creo porque está igualadísima esa eliminatoria y la otra sí que yo creo que no la esperaba nadie Coruña y Puzcoa pon imágenes del partido de Palencia con el Alicante por favor y vemos imágenes de alguno de sus partidos de playoff Jacobo lo esperado ¿no? sí menos lo de Coruña pero el Palencia lo normal es decir 2-0 Jacobo sí hombre yo esperaba que Alicante compitiese un poco más más que nada porque la versión de Palencia yo siempre acuño en el refrán de que los árboles no te impidan ver el bosque es decir Palencia se va a meter con un 3-0 normalmente pero eso no quiere decir que cambie mi opinión de que en la Final Four no sé qué opciones le veo porque no son muchas el equipo sigue estando mal no ha llegado bien entonces puedes ganar 3-0 y de 30 a los 3 y eso no quiere decir nada tienes que ver el rival yo creo que como dice Jacobo el equipo empezó al máximo de su rendimiento con la plantilla que tienen y en esta parte final en esta parte final han bajado un poquito tema de Alicante ha empezado con bajas Gatell llegó tocado y se torció el tobillo el primer partido Matuliones no ha estado si a un equipo corto le quitas dos jugadores que han sido principales este año el primer partido no compiten el segundo empezaron bien pero al final por nivel se vinieron abajo es posible que saquen uno en casa pero como vosotros decís favorito Palencia pero Alberto vamos con otro porque si no nos da tiempo comentar los cuatro a ti Bert Palencia fue mi apuesta desde el primer día vamos a poner otra imagen vamos a por ejemplo a ver la eliminatoria del básquet Coruña que yo creo que sí que esta es que yo creo que esta apuesta no la ponía absolutamente nadie ni siquiera en San Sebastián Berto 0-2 va ganando a mí Coruña y creo que lo cometía más de la vez es un equipo que no me gusta me parece muy monótono muy mecánico a poco que no es nada imaginativo para mí como entiendo yo eso y entonces yo creo que por ahí le gana y Puzcoa que llegado el momento puede meter la pata mucho pero también puede ser más sorpresivo y Coruña lo veo con poco ánimo no es un equipo que me atrae yo no me lo esperaba yo no me lo esperaba tampoco yo fui de los que caí en pensar que este año Coruña así podía aprender la segunda parte de la temporada me parecieron sólidos es cierto que le falta algún referente lo comentaba el otro día Jacobo lo que le falta es el referente en los momentos calientes no tienen eso pero la segunda parte de la temporada fueron muy sólidos muy físicos y tal y como se cayeron no lo esperaba yo no creo yo que no hace el juego rápido hombre yo soy como Berto y no crea en Coruña pero tampoco crea esto más que nada por el rival que tienes en frente Gipuzcoa no te puede ganar 0-2 y sobre todo porque es que no has competido ninguno de los dos partidos en tu casa con lo cual esa es la sorpresa tiene más puntos Gipuzcoa con todo eso tiene más puntos no digo que no pero tiene más potencial y más jugadores Coruña es que Coruña quedó tercero de la liga bueno pero yo creo que eso ha sido un poco irreal esos 9, 10, 11 partidos que hicieron casi seguidos yo creo que ha sido una racha un poco lo que te decía antes de Palencia ha sido un poco irreal yo por eso pensé que terminaban fuerte sí pero han llegado fatal ponme otra imagen vamos a ver la eliminatoria estrella de estos cuartos de final Estudiantes Burgos yo lo decía en el podcast yo no le daba opciones a Estudiantes y si le daba alguna era ganando el primer partido para así tener alguna opción de forzar el quinto el primer partido fue igualado de verdad tuvo opciones estudiantes pero ahora sí que con 0-2 Burgos ahora sí que yo le doy favoritísimo porque va a lanzarlo en la Final Four y va a organizarla además yo el otro día te decía que le daba el margen de que ganara un estudiante yo ahora ya no os lo doy evidente van a quedar un 0-3 y va a ser todavía más contundente en Burgos Burgos es el mejor equipo de lejos y si no pasa nada raro se va a llevar la Final Four pero de sobra yo Burgos en su casa es el equipo que más el jugar en casa que más marca en su casa es un equipo muy difícil de sorprender en partidos decisivos no en la fase regular pero llegado el momento a la hora de la verdad es un equipo duro y a mí estudiantes yo creo que peca de visoño en muchas ocasiones de irregular los cambios como en el banquillo yo creo que en ningún momento estuvo fijo en ningún momento estuvo centrado concentrado en lo que tenía que hacer y cuál era su objetivo estaba muy disperso siempre lo vi muy disperso yo creo que lo hemos hablado rollo y yo para mí incluso un momento de temporada que me sorprendió positivamente estudiantes un momento que iba mejor de lo que yo esperaba porque es que yo cuando vi la final de la plantilla dije es que este uno es un equipo va a ascender sí lo hablamos muchas veces para mí hay una diferencia entre un equipo de ACB de jugadores ACB y un equipo bueno de ledoro eso es lo que es estudiantes y Burgos que pasa que Burgos durante gran parte de la temporada por exceso de presión principalmente pegó varias patinadas yo creí que iban a cambiar con Curro Segura siguieron pegando algunas patinadas pero ya fueron un poquito más sólidos y creo que en esta parte final de la temporada han terminado bastante bien obviando uno o dos partidos donde se la han vuelto a pegar pero han terminado bien y creo que siguen en esa senda son el mejor equipo un equipo que lo pones en ACB y se puede salvar con esta plantilla tal y como la tienen y estudiantes creo que es más problema de confección de plantilla que es un equipo bueno de la liga para quedar donde ha quedado que tanto las culpas que han echado a Javi Rodríguez creo que el equipo da para lo que da el cambio de entrenador es seguir en lo mismo y por desgracia este año para ellos había dos transatlánticos uno ya ha ascendido el otro es máximo favorito totalmente nos queda una eliminatoria que yo ahí sí que he visto los dos partidos Valladolid y Lleida aparte con polémica en los dos partidos para mí es una eliminatoria tremenda apasionante duelo de estilos yo creo que si el segundo partido creo que es el segundo pasa en Orense hoy solo hablamos de eso sí ponme ponme por favor las imágenes de Valladolid con el Lleida ahí las tenemos son dos eliminatorias bueno para mí la polémica estoy de acuerdo con Roy hay una polémica tremenda en ese partido pero lo hablamos muchas veces cuando aquí no hay instant replay claro va a la decisión de la mesa de los árbitros y bueno y la clave es que Lleida se va a 0-2 ahora bien yo después de ver los dos primeros partidos a mí me dices que van al quinto y me lo creo y Lleida en casa es espectacular no hay que olvidar los resultados de Lleida en Barrios los dos espectaculares en su casa en los dos en casa también yo creo que el mérito de los dos es estar donde llegaron sí y deben de darse por satisfechos y la temporada está más que justificada y a partir de ahí el que más suerte tenga pues saldrá para adelante y sin más pero te compro el boleto verde pero claro el que gane va a decir temporadón me voy a la Final Four no pues la Final Four caramba ostras pero es que le toque con quien le toque no 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 pero es lo mismo del año de el año que el año que el año que el año que se mete también había transatlánticos pero vas disfrutas y en un partido puede pasar cualquier cosa pero ir en la Final Four es un temporadón ostras es que yo Valladolid o Lleida con Palencia por ejemplo yo te digo que pasan yo no claro con Burgos no compiten sí pero van a competir y les van a poner muchísimos problemas y la Final Four Valladolid y Lleida ostras a ver si ahora no le pueden pedir nada más no si yo estoy diciendo que tienen todo el mérito del mundo hicieron una gran temporada y para mí son de los equipos que con más justicia tuvo en el que llegaran a donde llegaron incluso Lleida que perdió a su mejor jugador siempre juega mejor sin ese mejor jugador Lleida juega mejor desde que Carrera no está pero gana menos a mí no me convence Carrera nunca me convenció gana menos yo es que soy de los que me gusta ganar y gana menos juegan más coral no caen en técnicas claro pues eso es lo que te digo pues con Carrera esto de lo que estamos hablando el otro partido el arbitral con Carrera no existía porque echa Lleida del partido pero dos partidos iguales con Carrera igual los dos van pero no es que Carrera no acaba ese tipo de partido ya más con Paco menos puede ser porque Paco se encarga de que Carrera no termine el partido es decir que para el año que viene no lo ficharía nadie en Canarias en Canarias no está jugando ¿quién? en Carrera sí pero el Canarias está jugando el pre-off creo que el ACB es otro nivel es otro nivel y es el típico jugador para cerrar lo que hablábamos hoy de fichajes que si no juega ACB el año que viene el Betis el Fuenlabrada el estudiante si no arciende van a petar se va a Lleida olvídate se va a Lleida ahí ya tengo una duda volverá pero van a petar van a petar Carrera va a ser el Larsen de este año o el Larsen del año pasado puede ser va a dar el papel del Larsen bueno lo que sí está acá es que yo creo que ahora porque el Larsen creo que ya va a ir perdiendo va a favorito del Burgos para Fania Ford la va a organizar teóricamente Coruña ha dicho que no Palencia ya incluso reconoce estudiante se me dijo que no estudiante no puede decir que no si va para casa ya es no y va a ser en Burgos y Coruña tampoco Coruña ha dicho que no ha dicho que el Larsen del Burgos va a ser el clarísimo favorito bueno la semana que viene yo creo que hoy es miércoles cuando estamos viendo el programa Félix Alonso va a renovar mañana pasado oficialmente y yo quiero pensar en lo que confío en Félix ahora yo hasta que vea eso de Mangafich renovado yo no me lo creo yo no me creo sea renovación porque me parece un petardazo parece un petardazo sería un puntazo supongo que para la afición también estoy de acuerdo y lo otro sí que ya me voy a leer no vamos a leer verdad Roy no vamos a leer nada ni de Cucuat ni de Cera porque no vamos a leer y que nadie te pete nada bueno ni nada malo Berto lo de Mangafich tú lo ves para la semana que viene yo por lo que decís yo las noticias a mí textualmente me dijeron que se firmaba que ya había acuerdo y que se firmaba con el entrenador y en el encargo del día que se llegó al acuerdo era Mangafich y Cucuat pero que lo intentase no con una pistola era una obligación es decir no Félix tampoco a lo mejor no le pasaron el contrato por eso puede ser pero vamos que el recado lo llevaba que llevaba el recado de esos dos a mí personalmente reconociendo el valor y lo importante y lo decisivo y todo lo demás que hay en Mangafich vuelvo a opinar Cucuat como especialista para mí es el mejor de la Lega a mí me gustan los dos a mí me gustan los dos y me quedaría con los dos yo me quedaría yo me opino yo me quedaría intimida mucho pero también también tiene una cosa Berto el que sabe de eso es el entrenador sí pero no hay en la Liga otro jugador como él estoy de acuerdo yo robaría los dos he dicho pero que sabe eso es el entrenador Roy gracias tú sigues trabajando claro sí yo no paro ¿Va a haber algún fichaje en la Liga estos días? Puede haberlos porque hay gente que está 100% en el mercado creo que tardarán un poquito más en anunciarse va a empezar a haber seguro acuerdos ya pero bueno vamos a ver cuando se firman yo creo que para 15 de junio ya hay fichajes anunciados Pázar el base que se va a Bilbao son Bilbao creo eso ya no es la Liga exactamente eso ya es otra Liga bueno Jacobo muchas gracias a ti Berto muchas gracias estén atentos al diario de la región ya le hemos avanzado la renovación de Félix Alonso y les seguiremos contando toda la actualidad como siempre del Club Pugnese Baloncesto este fin de semana pueden resolverse o no los playoffs de la Liga Aleporo nosotros puntuales la semana que viene estamos aquí para contarles todo lo que genera la Liga y sobre todo todo lo que genera el Club Pugnese Baloncesto que pasen buena semana adiós estamos aquí y sobre todo lo que genera el Club Pugnese Baloncesto ¡Gracias por ver!